bienvenidos a tu programa bienvenidos a tu programa preparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía en este día continuamos trabajando en el husky barna 123 l esta desbrozadora ya hice tres vídeos este va a ser el número 4 y posiblemente voy a hacer el 5 y el 6 estoy enseñando paso a paso cómo reconstruir o armar este este tipo de moto guadaña ojalá que les sirva y empecemos bueno el día de ahora ya tengo como ustedes ven aquí vamos a poner para que se vea bonito pero realmente no estoy ayudando mucho estas franelas ya están un poco sucias tengo que comprar nuevas bueno ahí estamos ahí no vamos a enfocar para que tengan buena vista bueno ya la bobina nunca se quitó tenemos aquí el escape pusimos ya el abanico con el embrague ya está todo listo aquí pusimos esta parte donde va el arrancador de mano y vamos a continuar con lo siguiente ahora les quiero explicar no tengo lavado de partes así que me van a es excusar hubo un comentario el otro día que hice un vídeo muy lento bueno tenía tenía mi dedo lastimado mi dedo ya ya está a un 95 por ciento ya que casi está sano para no entretenerme mucho bueno aquí les voy a mostrar como les dije mi lava partes bueno aquí vamos a continuar les voy a mostrar con ustedes usando guantes como hago para lavar estas partes ok aquí uso un cepillo fíjense tengo como ocho diez ahí que me han regalado cada que voy con el dentista a limpiarme los dientes que cada seis meses o cada que tres meses a algo así me regalan me regalan cepillos nuevos yo tengo mi pana sony yo no necesito estos cepillos puedes comprar uno barato en una farmacia no valen mucho o uno usado o uno usado y lo que uso es un bote de aceite en vez de tirarlo a la basura los guardo y corto esta parte de arriba y le pongo gasolina mi método preferido es sinceramente el diésel pero no tengo diésel ahora ten cuidado de no crear una flama o no estar fumando o prender un encendedor cuando haces este tipo de trabajo ahí está ya esto hace un trabajo magnífico ahora lo que voy a hacer lo voy a secar con una franela después de que lo seco con una franela entonces voy a lo ha sopleteado con aire ok vamos a continuar en este día ok vamos a poner la base que va a quitar aquí aquí siempre dejo los tornillos ahí para que para que no se me olvide donde donde van no sé si es una buena costumbre o una mala costumbre pero yo tengo mala memoria memoria en veces ok entonces ven como va este va a entrar aquí y este va a entrar ahí listos ya entró bien se fijan que entró hasta que siente el plástico debe sentar la bota debe sentar en el cilindro y una vez que estamos ahí vamos a poner estos tornillos que iban en la parte de abajo si estos eran si no me equivoco si estos eran en la parte de abajo una vez que sentaron ya los tornillos ahí sentó el apriete es un cuarto de vuelta ahí están cuarto de vuelta cuarto de vuelta entonces ahí estamos viendo que ya quedó macizo ahora nos vamos a ir a la parte del del esto es lo que quiero poner esto es lo más importante no sé si pueda poner el tanque en estos momentos acuérdense que es este va el palado del carburador entonces vamos a hacerlo así 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 ok pero no lo voy a poder poner ahorita voy a tener que poner otra parte entonces vamos a poner esta parte acuérdense que trabajé en muchos modelos no me dedico este trabajo todos los días solo hacer videos como les he dicho mi trabajo es de motores diesel de autobuses modernos entonces entonces muchas veces me toma un poquito de tiempo para acordarme así que no quiero oír críticas porque si las oigo o los bloques si son críticas negativas o los bloqueo y les recomiendo que se vayan a otro canal ok ahora vamos a ponerlo así así va teniendo cuidado estamos en cámara no estamos muy bien en cámara muchachos ok teniendo este cable de la bobina se va aquí a esa parte y este cable también creo que va ahí espero no equivocarme ahora sí aquí tiene que salir ahí sentó bonito ay sentó bonito qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito ok una vez que sentó ahí entonces voy a usar mis entonces debe de haber otro más aquí está número 3 ok ahora una vez que sienta acuérdense la técnica un cuarto cuando mucho o la mitad de un cuarto si se siente apretado un 16 de pulgada en vez de un cuarto acuérdate que estás trabajando con aluminio ok ahora quiero que vean esta parte aquí van los cables ahí por enfrente y por atrás se fijan cómo corre y estoy pensando más bien más bien estoy pensando que aquí va a ir miren miren qué les pareció ahí qué les pareció y este lo prosigue este lo prosigue my friends pero saben qué este lo voy a meter primero a ver qué les parece ojalá ojalá que así vaya ahí está yo sé que el grande si va ahí vamos a a ver ok ahora y ya que hicimos esto lo que vamos a hacer aquí es poner el tanque todavía no vamos a tratar de poner esta parte aquí qué les parece estamos en cámara si estamos en cámara y aquí tengo este tornillo ok no lo voy a apretar todavía completamente por la razón de que ahora sí puedo meter el tanque en la parte de adentro estas dos cosas no podía poner mi tanque porque estas dos cosas son las que mantienen el tanque en su lugar estamos en cámara si estamos ya está tomando forma ahora sí entonces 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 qué les parece aquí ahí ahí entra ahí entra ahí entra tiene esos y zo y y y Ahí está entrando su abecito. Casi un cuarto, como medio cuarto, ahí está, ahora sí ya lo vemos que está tomando forma de moto guadaña, entonces ahora ya tengo 12 minutos, ya me estoy pasando, este paso es muy importante. Este paso era muy, muy importante. Déjenme mostrarles, ¿se fijan la raya esa? Ahí se puede distinguir dónde debe sentar. Una vez que sienta, voy a mostrarles a ustedes, un momento, hay dos tornillos aquí que me debo de asegurar que están apretados, son estos dos. Ahora asegúrate que el cabezal no esté del lado ni así, el cabezal debe de estar derecho, pero aquí me faltó una cosa, dispensen, dispensen esta parte, que se queda aquí. Ok, vamos a hacer el mismo método otra vez. ¿Están viendo? Sí. Sí. Ahí está. Y el cabezal tiene que estar derechito. Una vez que sienta. Oh, aquí sí, aquí hay que apretarle, aquí el apriete es un poco más diferente. El apriete es hasta que este plástico se junte. Y con cuidado, de no sobre apretarlo porque puede quebrar el plástico. Aquí cuando sienta el tornillo, hay que darle como todavía una vuelta completa casi, o tres cuartos de vuelta. Bueno, tengo la tentación de continuar, pero no ocupo de preparar y limpiar las piezas que siguen. Y más aparte, tenemos que reconstruir el carburador. A ver si va a trabajar y ya tengo, ya tengo material para reconstruirlo. Ah, si no queda bien, entonces le ponemos carburador nuevo. Pero ahí vamos a parar el video el día de ahora. Ok, aquí para cerrar, les quiero recordar que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 19, versículo 20, 21 dice, acepta los consejos y recibe la disciplina para que te puedas contar entre los más sabios. Depende del hombre hacer planes, pero el propósito de Dios es el que permanece para siempre. Así que abrazos para todos ustedes y sus familias en este día. Síganme dándome like. Si te gustó el video, apóyame con tus me gustas. Suscríbete a mi canal. Comparte mis videos con tus amigos. Mantén la campanita prendida. Y nos vemos hasta el siguiente video. Reparación de motores de jardinerías. Adiós. Yamos. Gracias.